Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, somos un canal que se asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día otra vez de internet, la mejor página para el poco conseguir referidos y ganar día otra vez de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando qué es la mejor página, cómo trabajar, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta, cómo empezar a promocionar un link etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo promocionar un link y muchísimos vídeos más son muy cortos y os aconsejo que lo veáis y todos martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencia con sergio pepolar de derrotada crisis nos explica la web completamente, nos explica con sus inicios como él empezó y cómo tenemos que llevar esto paso a paso la verdad que tenemos que trabajar pero con el tiempo se conseguirá todo bueno he dicho esto es mucho me llegan muchos comentarios al facebook y todo eso de que de que para cómo puedo cómo pueden de transferir dinero de un procesador a otro que no se fían de la gente que patatín patatán entonces yo he decidido hacer un vídeo para explicar un poco una de las herramientas que tiene derrotada crisis que aparte de esto tiene muchísimas cosas más que se llaman magnetic exchange que es un digamos como por aquí para hacer un review sobre el magnetic exchange una de las páginas top que podemos utilizar para intercambiar nuestro saldo entre los diferentes procesadores de pago entre los diferentes que se encuentra solidtrue pay paisa netele perfect money o pay at cash y estos procesadores son un poquito más digamos yo tampoco lo conozco tanto web y pack zoom yo los que conozco más son los que tenemos aquí en derrotada crisis son soltur pay paisa netele perfect money o pay y at cash son los procesadores que vamos utilizando nosotros aquí en derrotada crisis lo ponen aquí stp y un largo etcétera este este portal nos va a ayudar de manera significativa utilizar las páginas en las que trabajamos ya que a través de él vamos a poder hacer lo siguiente por ejemplo podemos cobrar de una página que nos paga por paisa y a través de magnetic exchange que podemos pasar el dinero por ejemplo a netele u otros procesadores que nos vengan mejor para invertirlo en otras páginas que nos guste más si pinchamos que nos llevará ahora lo vaya a ver para las páginas para ganar dinero aquí un pack que también le podéis ser un vistazo de páginas que tenemos quien derrotar crece para ganar dinero como este bien también podéis ser un vistazo todo lo tenemos aquí y como veis es un digamos una página web muy completa a mí para abajo manetti exchange es muy sencillo de utilizar tiene un chat en directo en el que podemos solucionar cualquier problema o resolver cualquier tipo de duda sirve para todo el mundo este post os lo voy a dejar debajo del vídeo y os voy a dejar también el debajo del vídeo el link de desreferido de derrotada crisis para que se puede registrar dicho esto vamos a saber en primer lugar como resumen de este cambio y en segundo lugar aprenderemos a verificar nuestra cuenta de magnetic exchange como estáis viendo en primer lugar que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es registrarnos manetti y aquí pinchamos que se nos abrirá un perdón una pantalla como estáis viendo en el cual le damos registrar vamos a darle a registrar una vez que le demos registra ponemos aquí nuestro correo electrónico una contraseña confirmado con la contraseña aquí escribimos el cacho la la palabrita que está aquí y le diga confirme no recuerdo bien si os llega un link de confirmación de todas formas entre en el correo si os llega el link mira también en spam por si os ha llegado ahí que llega el link el link confirmar simplemente es que nos ha llegado por lo menos no hace falta ahora le damos entrar aquí ponemos nuestro correo y aquí la contraseña que hayamos puesto siempre apuntarlo todo en una libreta un cuaderno para que no tengamos que estar que nos manden contraseña etcétera etcétera para no perder tiempo y le voy a entrar una vez que le entra vaya a ver que es muy sencillo ahora que tenemos que hacer en segundo lugar ya podemos utilizar el sange de dos pulsar en cambio elegir el procesador por el que vamos a realizar el interés y el proceso por el que queremos recibir entonces vamos a darle aquí vamos a ver aquí en cambio aquí ponemos digamos por el que nosotros vamos a pagar por ejemplo yo no sé vamos a poner bitcoin y por cual lo hacía donde vamos recibió vamos a recibirlo de tele yo como soy de españa pues lo pongo aquí en europa le doy y aquí se me abrirá otra pantalla vamos a seguir se nos abrirá una nueva ventana donde debemos poner la cantidad que deseamos intercambiar a cinco por los datos del profesor elegido y por último le damos a continuar veremos que nos salen unos datos para que miremos si están correctamente puestos y ya tenemos nuestro intercambio de saldo listo que nos queda esperar a que la transacción sea realizada con éxito simplemente eso vamos a pinchar aquí en traducir y por aquí esta operación se procesa en modo automático al recibir tres confirmaciones al remitente y el destinatario deben ser una misma persona para que lo sepa y aquí ponemos los datos y ya está ya con eso podemos hemos hecho la transacción le doy a continuar ya una vez que le dé a continuar pues simplemente me llegará digamos una vez que le dé a continuar pues ya simplemente me quedará esperar ya con eso vale ahora como podemos verificar para qué sirve verificar porque no hace falta verificar pero vamos a tener muchísima más expansión digamos a la hora de pasar el saldo de un sitio a otro ahora como verificamos pues en el menú lateral nos pulsamos en verificar pues vamos aquí aquí verificación verificar vamos a pulsar aquí simplemente ponemos verificación estándar o verificación extendida como estoy viendo vamos a darle aquí y aquí pues simplemente vamos a poner todos los nombres el password y todo para rellenar motos datos motiviendo como rellenar todos datos simplemente que rellenemos los datos aquí todo lo hacemos todo le dio a continuar le dio a confirmar aquí le dio a continuar ya con eso pues tendremos que esperar que nos confirme fiarse lo sencillo que es que nos confirme si lo enviamos de manera correcta y que en un periodo de 24 o 48 horas nuestra cuenta será verificada obteniendo siguientes beneficios límite más alto para la transacción preferencia en las transacciones sobre los usuarios sin verificar posibilidad de utilizar todos los procesos saldadores de pagos y mayores descuentos en la transacción ventajas aquí están todas las ventajas usuario con movimientos superior a tal descuento 3% y fiarse lo importante que es fiarse lo sencillo que ya tenéis aquí un sitio para poder intercambiar entre procesadores por si acaso tenéis a lo mejor yo que sé perfect money querer ingresar meter dinero en una página a través de países pues ya sabéis que lo podéis hacer a través de aquí para que lo sepáis que este es un buen procesador y es muy legal y es muy fiable si tiene alguna duda me lo pone debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto bueno he dicho esto como digo en todo mi vídeo si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba nos cuesta nada más y un foro un montón de grande bueno eso es todo pero que haya ayudado con próximos vídeos en adiós